Hola amigos y amigas, bienvenido a La Solución. Hoy vamos a hablar de una casa económica y de construcción rápida y que yo siempre les recomiendo, se lo recomiendo, y se lo recomiendo, y se lo voy a volver a recomendar. Es tan lindo, voy a hablar del fenólico. A mí encanta trabajar con fenólico acá, viste, acá, no sé, trabajé acá en mi casa con fenólico, muchas cosas. Porque es fácil, y bueno, no hace nada, me da el fuego y nada. Eso es muy bueno, y rápido de hacerlo. Por ejemplo, mucha gente hace unas casillas, las prefabricadas, gastan mucho dinero, hacen más rápido, más económico, pero gastan mucho más dinero en realidad ellos. ¿No? Y más complicado, y queda estéticamente feo. Entonces lo que yo les enseño siempre, les enfatizo, el fenólico, porque usted hace una caja, te voy a hablar de una caja como un cubo, un cubo hace. Todos los seis lados del fenólico, techo, piso, paredes, y ahí hace la ventana y las puertas inclusivamente. Y hasta en el futuro lo puede pintar, o lo puede pegar cerámico de afuera, lo puede revocar, lo que usted quiera. Pero ya tiene estéticamente bien hechita, eso es lo lindo. Porque cuántas veces vemos una casilla que está años, ay, lo tengo que revestir, ¿qué me recomendaba vos? Las de ellos 8, las de ellos comunes, y todo un gasto de dinero al divino botón. Y tiempo que lleva. Así que, lo voy a mostrar, este modelo que hice yo, que bueno, si usted algún día, es una polémica, usted quiere tomar posesión de un terreno abandonado, puede usar esta casa. Y a los tóxicos críticos dicen, ¡ah! que está incitando a la usurpación. Díganlo que usted quiera. Yo digo, si usted quiere tomar posesión de un terreno abandonado, que acá en Argentina hay mucho. Esta casa es para eso. Bueno, esto es lo que yo le hablo acá. Vamos a ver. En realidad son 3,66, tiene acá, 3,66. Vamos a hacer un cubo lo que vamos a hacer. Un cubo, ¿escuchó bien? Bueno, acá lo que usted ve es un entrepiso, vamos a ver acá. Acá tiene, vamos a ver acá. Son tres planchas fenólicas, acá, tres acá, tres acá, tres acá. Toda la vuelta tiene tres planchas fenólicos del primero. Bueno, pues en realidad son cuatro y medio. Ahora vamos a ir detallando a medida que avancemos. Vio que acá vamos a ver nuevamente. Acá tiene una plancha fenólico, que es un entrepiso. Acá otra plancha fenólico. Y acá va la escalera, que es en realidad, es un cubo como guardarropa, como yo lo hice acá. Y este es el pasillito, que entra, acá entra una cama prácticamente, viene y tiene un pasillito, ¿no? Como hice acá yo, muy buena. Vamos a seguir, este, viéndolo. Ahí está, vemos. Esto es abajo. Esto es abajo. Mi señora dice que soy muy tímido. Lo que pasa es que yo soy un hombre muy serio. Bueno, vamos a ver. Acá está el baño. Un baño normal, lindo. Tiene 1,20. Más gente que la plancha fenólico tiene 1,20. Yo hice en mi casa ya, me perdonan, ¿eh? Así, más chico que esto. Así que este entra, perfecto. Tiene, mira, 1,80 acá por 1,20. Perfecto, un baño cómodo, ¿no? Acá está la mesada, la cocina, abajo la heladera, ¿no? Y acá entra los cubos de guardarropa, que es la escalera, la de como hice acá, ¿sí? En una diagonal acá, que subí acá y vas arriba al entrepiso, ¿no? Queda muy bonito y muy económico sale. Así que, ves, este es el, vamos a ver, una cara. Ahora, las cuatro caras son iguales, ¿no? Este es un fenólico parado. Un fenólico, tres fenólicos, cuatro fenólicos, atravesado así y así. Esta es una opción. Pues yo aconsejo la otra opción, para que tú le veas. Cuatro planchas y media de fenólico por paredes. Esta aconsejo más. Así que la media plancha que lo ponga, así queda trabado, ¿sí? Uno, dos, tres. Y la media plancha que se corta al medio, entonces la otra plancha, una plancha acá, así, ¿no? Esta es la que yo recomiendo, ¿sí? Yo le mostré la otra más o menos para sacar bien como queda la... Pero me gusta trabado, ¿sí? Porque después tú vas encolado, ¿sí? Bueno. Acá vamos, es como armando, ¿no? Bueno, esta madera que ve acá, es donde vas a sentarnos entre el piso, por acá, a dos metros, acá, ¿no? Esta tabla que ve acá, es provisoria, que la mitad, acá en la línea marrón, que ha tornillado acá, provisoriamente, unos tres tornillos, cuatro. Porque hay que sacarlo para poder encolar esta, ¿sí? Para que se pegue ahí, para que usted ponga ahí, apoye y lo encole. Y le ponga un tornillo provisorio, lo tiene que sacar al otro día cuando se seca, ¿sí? Esta madera vuela, ¿sí? Queda todo encolado, no lo despega más, eso. Está como medio alejado, ¿eh? Ahí, ahí. Bueno. Bueno, acá vamos. Tabla de una por tres, provisoria, eso hay que sacarlo. Esta queda definitivamente, porque acá es donde vamos a apoyar después, otra, ¿sí? Vamos a ver, para entrepiso. ¿Ve? Que a dos metros tiene que estar acá, ¿sí? Libre. La parte de arriba, o sea, que tiene más abajo, ¿sí? Y ahí muestra que va la flechita que va encolada, ¿sí? Ahí muestra cómo va a quedar, como yo tengo acá, ¿no? Una tabla de una por tres, que vas abajo así, y arriba, atornillada acá, primeramente, tiene que hacer esto en L. Y después atornillar esto de acá con el fenólico, para que asiente ahí las tablas que hace de tirante. Como yo hice acá, el entrepiso acá, aguanta toneladas, te digo. O sea, una persona o dos personas va a dormir, eso no es nada. O sea, no, eso no es nada. Así que, para, esta es la madera esta acá, sin esta. Después, le tiene que poner ya un principio y ya le tiene que poner esta hoja junta, ¿sí? ¿Sí? Acá mostramos esta nomás, pero en realidad la hoja junta tiene que meter acá ya, ¿sí? Siempre a dos, acá tiene que estar dos metros para abajo, ¿sí? Y solo robaría este, ese y el fenólico arriba, nada más. Cinco centímetros como máximo, cuatro centímetros en realidad, robaría después. Bueno, ese es el entrepiso. Esta parte queda aérea. Porque acá nos olvidemos que está el baño, acá siempre está el baño, ¿no? Y acá aérea queda. Esta parte toda aérea. Esa tiene de arriba con el techo. Después vamos adelante. Para que quede así, ¿no? Entonces, no hay nada acá. Todo está agarrado de arriba esto. El baño, la cocina y acá el comercito. Un departamentito de solteros o un matrimonio perfecto. ¿No? No, dice Hugo, pero yo, te me entro en una cama de una plaza ahí. ¿Y cómo ya dormí con mi señora? Amigo, yo dormí en la cama de una plaza con mi señora. Un año dormimos, ¿no? La pandemia. Y la verdad, le digo yo, a veces, en los principios, no, a veces mi señora se enojaba. Y yo, ¿viste? Yo tenía mi código. ¿Puedes creer que ustedes dejábamos un espacio? La cama tiene 80. Quedaba 40 centímetros libre en el medio porque ella dormía 20 centímetros en un costado y yo 20 centímetros en un costado. O sea, a veces tres días me dejaba ese muro de silencio en el medio. Lógico, yo tenía mi código, ¿vio? Bueno, ella se imagina, no vamos a dormir. Acá hay un metro veinte. Esto es el techo, sería. ¿No? Vamos a ver el principio. ¿Cómo amuramos? El techo va así, ¿no? Primeramente es el tirante principal, que es multilaminado. En realidad yo puse dos por ocho, pero dos por seis está más que suficiente. Así que acá vamos a corregir el dos por seis. Y así va el techo. ¿Por qué motivo vamos a hacer acá? Muy bien. Ahora vamos a explicar, porque tiene un alero a la vuelta. Así va el techo. Estas son simplemente tablas de una por cuatro. Tablas de una por cuatro. Este es de dos por seis tirante. Multilaminado. Eso es lo más caro. Esto lo demás es tabla. Atornillada o clavada. ¿No? Así va como si fuera un techo de cuatro aguas. Pero esto es plano. Quiero aclarar que esto es plano. No tiene caída. Generalmente esto hacemos en los techos de concaída. Pero acá es plano. Como si fuera una losa. ¿Sí? Este es un modelo. Va a ser más tablas juntas acá. Bueno. Veo que es acá. Mesa y baranda. Porque va a tener una baranda. En el altillo. Este tiene. En el piso. Este tiene una baranda. Una mesa. Pero a la vez es mesa. Como tengo yo acá arriba. Que todavía no lo mostré. Que está perfecto. ¿No? Así que a la vez. Tiene usted libre. Los metros veinte. Tenía acá libre vos. ¿Eh? Puedes poner un sillón. Si quieres un sillóncito. Y lo convertís en cama a la noche. Y bajás. Como quieras. O ponerme. Y te sentás en la cama. Acá tenés cuarenta centímetros de espacio. Una cama de una plaza. Y un espacio este. Que hay cuarenta centímetros. Porque la mesa está aérea. Hacia acá. Hacia el comedor. Digamos. Arriba. Y a la vez te sirve de baranda. Bueno. Hay de un ejemplo. Este es un dibujo tridimensional. Cada día yo me admiro. Y guau. Qué bueno que estoy dibujando yo. Simplemente con el paino tridimensional. Porque yo no sé usar los programas. Esos tridimensionales. Así que. Soy muy primitivo. Pero dentro de todo. ¿No? Se ve claramente. Este es el cubo. ¿Ve? Este es el altillo. ¿No? Acá hay una habitación. Diríamos la cama. Acá. Y acá va la mesa baranda. La mesa baranda. La mesa baranda. Qué aéreo acá. ¿No? ¿Cómo lo tengo acá? Que más adelante lo voy a mostrar. Que mi señora dice. No. Primero tiene que estar pintado. Dice. Bueno. ¿Viste? Pues yo ya lo quiero mostrar. ¿Viste? Bueno. Vamos a pintarlo. Así que acá lo tengo yo hecho acá. ¿No? La pieza de los chicos. Tiene una mesa baranda. Queda re bien. Bueno. Este es el techo. Para que usted lo vea. ¿No? No nos olvidemos acá. Le voy a mostrar que tengo una. Toda la vuelta hay 60 centímetros de alero. ¿No? No te olvidemos que de alto tiene 360 la casa. 3 metros 60. Porque son tres fenólicos. Y 360 de ancho por ancho. De todo un cubo. Es un cubo. ¿Sí? Muy bien. El techo total te lleva ocho planchas. Una plancha. Dos. Tres. Cuatro. Una. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Así queda armado el techo con las ocho planchas. Lleva más tirantes que el amigo. Yo acá le puse para todo el dibujo. Vendrá y llevaría otro acá. Otro acá. Así. Más o menos. Para no llenar tanta línea. ¿No? Bueno. La escalera. Que es guardar ropa y zapatos como yo lo tengo acá. ¿No? Abajo es cubo. ¿Eh? Ustedes lo diseñan. Yo no hice ese dibujo. Pero bueno. Acá tiene 23 centímetros entre zapatos. Acá tiene otro cuadrado. Lo metí guardada cosa ahí. ¿Sí? Todo se guarda de este lado. De acá. Queda muy lindo y cómodo. Muy seguro también. Porque todo fenólico. Bueno. Este es un ejemplo que yo le animo siempre. ¿Eh? Ventana. La puerta. Bueno. Podés comprar o hacerlo. O lo mismo fenólico. Yo le corto y le hago todos los cuadritos. Así. Fácil hacerlo. Yo lo he hecho. Y bueno. Le sacáis y le ponés vidrio fijo. Así. ¿Eh? Acá tiene tres vidrios fijos. Largo. Porque es moderno. Y arriba dos vidrios fijos. Así al revés. ¿No? Acá yo lo muestro. Pero supuestamente este lado también tiene. ¿No? Así. Y unos airadores. Regilla de airación. En los cuatro ángulos. Así. Que entre viento y salga por los cuatro ángulos. Que haya una buena ventilación. ¿Sí? No olvidemos que este techo tiene más chímele adentro. ¿Sí? Porque el techo va arriba. Ah. Esa es otra cosa que no diseñé bien yo. Pero bueno. Ahora vamos a ver. No roba los tres sesenta que hay libre de arriba. El techo va asentado arriba. Del fenólico. Prácticamente. Asentado arriba. Bueno. Este es un ejemplo del cimiento. Solo lleva cuatro zapatas arriba. Ahí arriba. Fuera de tierra. Enterradito. Ahí a veinte centímetros. Dicen. Puede tener cuarenta centímetros de espesor. Veinte centímetros. O treinta enterrados. Y llega al aire libre. Para que le queme más levantadito. Ahí va. Tensores acá. Una. Una grampita con tensores. Porque después eso tiene un. Una cuerda acerada. Que es una alambre acerada. ¿No? O alambre galvanizada. Lo que sea. Para que ese sostiene la casa. Para que no venga un viento. Y lo tira al carajo. Porque es muy liviano. Muy seguro. Pero muy liviana. Puede llegar un tono a tormenta. Y no se va a romper nada. Simplemente no se va a desarmar la casa. Pero lo va a tumbar. Como si fuera una caja. ¿No? Entonces eso es para que sostenga. Le haga peso. Esas cuatro zapatitas. Y después a los pisos. Va a los tirantes. Como usted quiera. A la tabla. ¿No? Para sentar el piso ahí. Todo. Ahí. Sobre la tierra. No necesita acabar nada. Nada. Solo esa. Y así como yo le estoy mencionando. Bueno. Esto es lo que te lleva al total. Yo le pongo en dólar. Porque ponerlo en peso. Acá en Argentina. Es una locura. Hoy está en un precio. Mañana ya. Vamos a llegar a mil pesos. Al dólar. Así que. Así que. Ya no le pongo más peso. Porque es una locura. ¿Viste? Aunque siempre le pongo peso y dólar. Pero bueno. Hoy está a 350 pesos. Creo que está al dólar. 35 planchas te lleva. 700 dólares. En total. 1,083 dólares. O 350 mil pesos. Argentino. 1,000 dólares. Sale esta casita. Que lo hace rápido. Muy buena. ¿Sí? Me había olvidado de aclararlo acá. Vio que esto acá. Esto es el alero. Esto que veo acá es el alero que tiene toda la vuelta. Arriba. Un alero. ¿No? Esto es la casa que está adentro. Este es el alero. ¿Ve? Alero 60 alrededor. ¿Sí? Para que usted vea. Está perfecto. Muy lindo. Con techo escondido. Es importante. Arriba va a brea. La brea. Con emulsión asfáltica. Y la manta geotectil. Más que suficiente. Sí. Ya está. Le puedes pegar cerámico. Si quieres. Pegarle cerámico. No es mucho. Y a la vez queda más protegido. Sería bueno. Porque arriba de esa brea. Le puedes pegar cerámico. Son 16 metros. 20 metros en realidad. 20 metros de cerámico en segunda. Lo pegas bien. Y queda. Es liviano. Muy liviano el techo. A la vez le hace un poquito de peso de arriba. Mínimo el peso. Pero es bueno ese pequeño peso. Olvídese. Los aligerados acá. No, 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 no. Fenólico. ¿Escuchó bien? Fenólico. Píntele una mano buena. No le pijotee. Brea al agua. Que es barata. Económica. Arriba. Póngale la manta geotectil. De vuelta abre al agua. Eso no lo va a hacer en un día. Lo va a hacer en dos días prácticamente. Porque hace una mano bien con el escurridor. No con el pincel. Pásele el... El escurridor que se... Limpiamos el piso, vio. La goma. Y pégale ahí. Para ensuciar sus zapatos. Su bota de goma. Lo que sea. No importa. Bueno. Y después. Al otro día le pasa a la otra mano. Y después que seca una semana. Por ahí. No sé. Tres días. Pégale el cerámico. Pegamento. Buen pegamento. Como Claucol o Weber. Que es acá en la Argentina. Y pégale el cerámico de segunda. ¿Sí? Ahí más le puede hacer una pequeña caída con cerámica penita. De un lado. Y le pone una canaleta. Y ya está. Después le pone un borde. Una maderita en los costados. Para que no vaya el agua para ni para acá ni para acá. Que haya un solo costado. Listo. Eso es muy simplemente. ¿No? Así. En una canaleta que caiga con un solo costado. Y le queda prolijito. Yo no lo he diseñado de otra forma. El techo escondido. Porque. A veces es complicado. Lo estoy haciendo para que a ustedes les sea más fácil. ¿Sí? Lo más económico y lo más fácil. ¿Sí? Bueno querido amigo. Espero que les haya gustado. El modelo de construcción. Me gustó este modelito. Muy lindo. Muy cómodo. Miren. Acá tiene el dormitorio. El dormitorio acá. Entra muy bien. Y bueno. Abajo tiene todo. Completito. En algo tan pequeño. Tan lindo. Así que espero que lo haya servido. Por mil dólares. 350 mil pesos. Y bueno. Si usted quiere hacerlo. No dude. Llamarlo por WhatsApp. Vaya mostrándome el proceso. Yo lo no cobro para eso. Es totalmente gratuito. Gracias querido amigo.